Hola, antes de ver este video te invito a suscribirte a mi canal, así podrás enterarte de todas las cosas nuevas que publicamos. ¡Te quiero! Aquí tiene su sopa. ¡Pero señorita, esta sopa tiene una mosca! ¡Cállese señor, si no todos van a querer una! ¡Mamí, me das dinero! ¿Y para qué lo quieres mi amor? Para un viejito. ¡Ay, muy bien! ¿Y quién es ese viejito? El que está ya diciendo, ¡helados, helados! ¡Hijita! ¿Tú sabes por qué los mochitos salen de los huevos? ¡Sí, mami! Salen para no irse al sartén. A ver, alumnos, si me como tres peras, cuatro manzanas, una piña y dos melones, ¿cuál es el resultado? Un gran dolor de estómago, profesor. Ser obediente con tus papás es una forma de demostrarles cuánto los quieres. Nuestros padres siempre saben lo que es bueno para nosotros. Chiqui Rines Club, Chiqui Rines Club.